Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos al turno 77 de Buzz Aldrin's Space Program Manager. Comenzamos. Bueno, vamos a ver si seguimos con la buena racha de estos dos, tres últimos turnos. Bueno, pues ya consigue retornar muestras lunares, luna 15, no sé qué. Bueno, tomo nota de todo esto y continuamos. Bueno, pues nada, esta misión sí que la he hecho con éxito. Luna 15, bueno, con todos estos objetivos. Bueno, ¿qué vamos a hacerle? Vale, fijaos que tengo un poquito más de dinero, eso me gusta. Eso va a hacer que vamos a poder enviar otra misión este turno. Pero primero vamos con los ajustes necesarios. Los tenemos empleados por aquí, por todos los lados. Vale, un segundito. Ya por fin podemos abrir un nuevo programa si queremos. No obstante, antes de hacerlo... Vamos a meter este, que es un poquito mejor. Vale. Me falta pegar un acelerón a este Al traje EVA Esto, los que tengo libres Ahora mismo Es cohete certificado para personas Venga Y hasta te quiero lanzar un traje EVA Vale Vamos a ver que puedo lanzar por aquí Tenemos este con un casi 98% Tenemos este Con un 96.7% Voy a seguir con el Gemini No me va a dar mucho Prestigio la verdad Pero también es cierto que estamos prácticamente A 26.500 Creo recordar, estábamos al máximo prestigio De este periodo Con lo cual, bueno Este no conlleva pilotos No conlleva astronautas Este ¿Y el otro? ¿Y el otro? Eso sí Son 10 Voy a mandar este Ay, pero esta es la duración extendida Es que ahora dudo yo si... Es claro, es que si me les tiene pringados A 10 personas Durante 3 turnos Esto ya sí que no lo veo yo muy claro Si es cierto que nos da mucho prestigio No No, no lo parece Es que Un máximo de 36 No, si es de 36 No puede ser extendida En cuanto a tiempo de 3 turnos Digo yo Vamos a hacer este vuelo orbital Nivel de duración 1 Lo que pasa es que este igual No nos hace falta para nada Fíjate lo que te digo O sí No lo sé ahora mismo El que sí nos hace falta Es llegar es a este Voy a lanzar este Venga Sé que 77 Mejor Y hacia yo digo No me cuadra Vale Muchísimo mejor 8000 tío Pues estamos casi con un 97% En principio bien A ver un segundito Este no Vale Voy a dejar estos 3 Salvo que sean Alguno muy malo Y no es el caso Este le vamos a mandar a estudiar Ya Y este igual Y este igual Y estos dos Les vamos a dejar Bueno Pues Toca tirar para adelante Fijaos como está Esto ya Este por qué Sigo teniendo gente aquí En nave espacial Gemini De ahí tengo que empezar A sacar gente Eso ya es tontería Teniendo ya Tan Tan buen Tan buena fiabilidad A ver si me acuerdo Para el siguiente turno Y lo hago Bueno Vamos a ver En principio No espero Sustos 95% 5 4 We have ignition All engines are running We have lift off We have lift off At 7 a.m Eastman standard time Por ahora bien Bajará ahora un poquito Creo Recordar que tenía que bajar un poquitín No mucho Pero sobre un 93-94 Creo recordar Pues no Se mantiene Guau Y encima sin gastarme Un puñetero duro Tío No me falles ahora Bien Y falta la 12 Perfecto Una mierda de prestigio Pero bueno Que me da igual Lo estamos consiguiendo Bueno Pues aquí tenemos El vuelo de prueba orbital No tripulado Gemini Que además Es uno de los necesarios Objetivos necesarios Que Que tenemos que lograr Bueno Y siguen subiendo Estos dos componentes Que bueno La media es Magnífica Y este cohete Que todavía me tiene que dar Más caña Claro que sí Vale Genial Venga pues nada Le mandamos el El turno A Fremen Y en cuanto nos lo remita Continuamos Venga entonces Hasta luego Hola Hola que tal Muy buenas a todos Y bienvenidos Al episodio Número 79 De este juego De Buzz Aldrin's Space Program Manager Comenzamos Madre mía Vale Pongo el vídeo En pausa Y empiezo a tomar nota Aquí Hasta ahora Sinceramente Este hombre Está muy cerca Ya yo creo El aterrizaje lunar Este hombre Está ya Vamos Cerquita Cerquita Yo creo No sé 6, 8, 10 turnos A lo sumo No sé Por decir algo Pero vamos A mi se me hace Que esto yo ya lo tenía Ya al final de todo Imparable Esta Fremen Imparable Bueno Vamos a ver No 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 Si Vamos a ver Nave espacial tripulada. Nave espacial tripulada. Nave espacial tripulada. Este es el que lanzaremos ahora. No estaba mirando yo de abrir otro programa que probablemente vamos a abrir otro. Nave espacial tripulada. Wow eh. Nave espacial tripulada. Bien. Uff. Cómo no. Sistemas. Vale. Mejor. Bien. No tengo tanto dinero eh. Mientras siga haciéndolas con un sin utilizar el equipo tigre pues más o menos podemos hacer una misión por por turno pero no no apenas estoy sacando dinero eh un mil dos mil por turno estaré sacando lo sumo y si ahora habrá otro programa eso cuesta para hasta luego mantenerlo eh. No. 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 Fijaos como que poco a poco me voy cargando todos los. Todas las penalizaciones. Géminíbulo Orbital Lunar Paseo Espacial Encuentro Orbital con un vehículo tripulado El proyecto Apolo también es el que nos va, si hay dos programas, el proyecto Apolo también es el que nos lleva a la Luna Pero fijaros, este ahora mismo estaría muy lejos Una alternativa relativamente barata pero arriesgada para realizar un atarrizaje tripulado en la superficie de la Luna Hay tres formas ¿Y por qué se ha arriesgado esta? Géminí, Vuelo Orbital Sí, pero ese es justo el que voy a hacer ahora Pues no sé, tengo que valorarlo, ¿vale? En principio Estos tres programas son para llegar a la Luna En principio voy a seguir fijándome en este Que es el que llevo yo, pues eso, todos los turnos mirando Y es el que menos creo, el que menos penalizaciones tiene porque he estado trabajando en ellas Paseo Espacial con el Gémini Nivel de duración 1 Prueba de sobrevuelo lunar no tripulado Si es ese Es este de aquí El de paseo espacial Gémini Es este Y este también es otro objetivo Y este creo que también es otro objetivo Guau, 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 guau Es que mira todo lo que hay aquí Bueno Vamos por partes Vamos a hacer este El del vuelo de Perdóname, el vuelo orbital Ese es el que vamos a hacer ahora Este No veo necesario por ahora abrir otro programa Perdóname, no, antes de eso voy a mirar una cocina Ench Porque me pone aquí 2 Vuelo orbital 2 2 de 2 Si el que voy a hacer es este que pone aquí 3 Cancelar misión Si me pone aquí 3 ¿Por qué al final mando 2 astronautas? No lo sé Y 11 controladores Y mandamos 12 Estoy un poquito confundido con esto Como mucho voy a dejar un astronauta Tú te vas a formar Esto, como no voy a abrir ningún programa Voy a mandar estos 3 a formarse Y me gustaría en trajes eva Porque eso es lo que más flojo tengo Y creo que te voy a mandar a ti a trajes eva Ench Ahora sí Vale A ti a nave espacial tripulada Un poquito mejor Y a ti igualmente Y estos dos los dejamos Espero aquí no gastarme ni un puñetero duro Vale ¿Cómo va el tema del cohete? A un 63% Fijaos Solamente subimos un 4% Y mirad Qué maquinones tenemos investigando El mínimo de un 91% Esto va a ir muy lento Pero bueno Para eso lo hice yo en su momento Lo saqué pronto este programa Creo que fue un acierto Yo no sé si el factor de dificultad este Variará a menos A medida que voy investigando Y haciendo otras cosas Otros programas y demás No lo sé Bueno O sea un valor fijo siempre el mismo No lo sé Vale Pues vamos para adelante Vamos aquí en principio De hecho lo haría automático Pero como le temo No lo quiero hacer automático Pero aquí en principio No espero ningún equipo tigre Y ya veréis Como aquí ahora sí Todavía tengo en la retina El programa con un 97% que falle Que fue fallido Ya me empieza a bajar a un 90% A un 89% Como bajo un poquito más Va a salir el equipo tigre Ahí ha vuelto a subir Bien 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 Joder Por hora de maravilla Dime que sí Éxito Joder Qué maravilla tío Guau Además de prestigio altísimo Bueno Mira Este objetivo se consigue Con lo que nos viene por ahí Abajo Es interesante esto también Fijaos en un 99% prácticamente Y un 98 con 4 Muy bien Guau Perfecto Pues nada Se lo enviamos a Fremen Y cuando lo tengamos de vuelta Continuamos Hasta luego a todos Hey Qué tal Muy buenas a todos Y bienvenidos al turno 81 Comenzamos Como no Madre mía Venga Tomo nota Y ahora vuelvo Bueno Pues nada Sigue adelante con el tema Así que tenemos que ir a nuestro ritmo Haciéndolo de la mejor manera posible Y rezando con que me sigan saliendo bien Los lanzamientos Sin equipo Tigre No me queda otra Bueno Primero de nada Voy a contratar Uno más Pfff Lo menos 4 vale he cogido alguno que no me gustaría haber cogido pero bueno voy a coger y voy a hacerme este el paseo espacial es uno de los que se me pide vale cuando me haga este ya veremos a ver porque igual aquí freno ya veremos no lo sé tengo que volver a mirar un poquito todo de hecho permitirme voy a mirarlo igual ahora un poquito no fijaos como vamos acabando con todo el paseo espacial quitará este de aquí gemini orbital lunar es este yo creo este por ejemplo podría ser con el mercury vuelo orbital que el mercury es otro de los programas que tengo pendientes llegar también al vuelo orbital un segundito igual es este el de nivel de duración no me he fijado así el de nivel de duración 1 hombre a ver en un momento dado admitir un 3% en este aparato 3% water y el del el 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 cuando está en un 98% no me preocupa en absoluto 83 vale, este va a esperar ahora traje Eva esto es cara a cruz, es que es mucho, mucho, mucho aquí estoy exponiéndome mucho, a ver ¿cuántas fases? ¡puf! ah, no, no son tantas ¿dónde está aquí el traje Eva? aquí con un 70% en la fase 9 en la fase 8 con un 70% en la fase 7 también con un 70% son tres fases con un 70% de implicación y con un 50% de fiabilidad o sea, es prácticamente una, dos equipos tigre solamente en esas tres fases uno, dos equipos tigre es demasiado no, este no, pero me estoy animando bastante por el otro por el Mercury por este es un programa muy depurado fijaros no voy a conseguir mucho prestigio mil, bueno no, no, no aquí dos mil quinientos incluso pero me va a permitir limar un poquito el tema de de la penalización del ascenso directo me gusta vamos a programar esta ojito con esto vamos a ver son 10, 20 45 70 95 105 115 155 165 20 40 60 70 85 30 40 45 50 60 90 120 o sea este es el primero este es el segundo y este es el tercero aún así estaban bastante bien preparados pero bueno ahora es este y ahora ya si este y vigilando que no se me quede ninguno corto por ahí por ahora perfecto nada tengo gente muy bien preparada a estas alturas ya empiezas a tener gente muy buena vale este programa es más barato con lo cual fijaos como ya empiezo a guardar un poquito más de dinero me gusta esto estoy pensando si esos cinco controladores y estos dos astronautas el del traje va un segundito a ver para el siguiente turno probablemente no lance este porque todavía este está muy verde pero serían 11-3 11-3 vale de estos uno podría lanzar perfecto me viene bien porque este no le tengo yo aquí ahora mismo liderado te voy a meter aquí un ochenta y tantos por ciento venga anda 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 alma de cántaro que haces ahí y contigo vamos a formarles todos te voy a meter a ti en sistemas espérate vale vale es bastante buena esta no y este le dejamos bueno ocho turnos ya hemos conseguido el mínimo de el máximo de prestigio lo hemos superado vale fijaos de 26.000 a 29.000 con lo cual cuando finalice los ocho turnos cobraremos 43.000 a ver un segundito ay chicos me da la tos que esto es la leche bueno aunque vosotros veáis que estos vídeos creo que ya lo he comentado en algún otro vídeo pasan de una semana a otra no es que me dure el catarro un mes o el ronco que tengo un mes realmente me dura una semana lo que pasa es que en esa semana por ejemplo en este torneo por ejemplo para que os hagáis cuenta para que os deis cuenta grabamos aproximadamente hacemos y por lo tanto grabo aproximadamente unos cuatro o cinco turnos o entre tres y cinco turnos entre semana y entre ocho y diez turnos los fines de semana con lo cual para que os hagáis a la idea que bueno que igual en una semana pues no sé igual me hago 50 vídeos entre el torneo y vídeos normales de otras series así que bueno simplemente quería comentar eso porque me imagino que claro que vais a decir joder Iván que hace 15 días o tres semanas estabas jodido con la garganta y todavía si has jodido con la garganta es por eso bueno que me enrollo mucho y de hecho además este torneo cuando lo estoy grabando ahora todavía no he terminado de subir ni la mitad de la anterior ronda con lo cual este torneo calculo que cuando lleguéis aquí no sé digo yo que será sobre febrero marzo y lo estoy grabando en enero a primeros de enero estamos hoy a 3 de enero exactamente bueno por si alguno se hacía la pregunta nada más bueno pues yo creo que no que me queda otra que lanzarlo ya yo creo que no hace falta rezar pero sí espero tener un mínimo de suerte para que salga bien estamos con un 98% es que tampoco hace no sé no de hecho era un 98,5 creo recordar no sé por qué ahora me ha bajado el 98 pero bueno que vamos que en principio bien no vale vamos allá pues ya empezamos con un 93 un 90 esto es por las típicas cosillas que me sale ahora un equipo tigre echando hostias a ver si sube 90% vamos no mejoró vestido dale más caña hombre sube sube estamos ya en la fase 3 he cogido este programa precisamente para no utilizar el traje eva porque es más fiable y me anda este en torno al 90 no puede ser cuando era un 98 ahí me ha subido un poquito eso me gusta más ya estamos en la fase 6 es curioso es el cohete el que me está el que me está lastrando un poquito y no entiendo por qué porque ese cohete tiene un 98% es que no lo entiendo bueno me baja ahí un 94 podría ser simplemente incidencias aleatorias no lo sé no tengo suficiente experiencia en este juego como para saber ese ese asunto bueno estamos en un 93% aproximadamente tengo un 98 y jamás hemos llegado al 98 en ninguna de las fases pero bueno vital que no utilicemos en este programa equipo tigre vital para conseguir un poquito más de liquidez y tenemos todas las de ganar no me falles ahora no me falles en la 12 éxito pues la media ha sido de un 90% éxito que buena pues ahí vamos a conseguir un poquito más de dinero que nos viene muy bien claro que sí fijaos que en el próximo turno ya vamos a tener 32.000 aproximadamente no sí 32.000 lo importante bueno pues es que fijaros o sea como hemos estado con una media del 90% teniendo un componente al 99% y otro componente al 98% que ahora es mejor todavía ahora ya es el 99.4% y 98.9% pues hemos estado sobre el 90% aproximadamente no sé por qué bueno vale y muy bien lo de siempre le enviamos el turno a Fremen y continuamos cuando nos lo cuando nos lo remita así que nada más hasta ahora